Solo Él salva, solo Él ama Y todo, todo, todo lo hace Amado hermano Solo tú Me ha estado en la vida Solo tú Me ha estado en la por Ahora yo Me siento contento Porque tú Y ya vives en mí Porque tú y solamente tú Me ha estado en la vida Me ha estado en la paz Me ha estado en el amor Porque tú y solamente Me ha estado en la vida Me ha estado en la paz Me ha estado en el amor Fuera de Él Después de Él No existe nadie más grande Solamente Cristo Jesús Querido amigo Él es el único camino Para salvación Solo tú Solo tú Me ha estado en la vida Solo tú Me ha estado en el amor Ahora yo Ahora yo Me siento gozoso Porque tú Y ya vives en mí Porque tú y solamente tú Me ha estado en la vida Me ha estado en la paz Me ha estado en el amor Porque tú y solamente tú Porque tú y solamente tú Me ha estado en la vida Me ha estado en la paz Me ha estado en la paz Me ha estado en la paz ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! Mi amado Hermano Francisco Gracias por este espacio